Digo que esté estructurada en un movimiento en forma de sonata, ¿no? Y que como instrumento de percusión se ha construido una tarima para zapatear, ya que esta cumple la función de una percusión en el sonóático, aunque hoy, a hoy, no va a haber perdido. Uy, la que me trateó fue usted, pero tampoco no. Así si en la realidad se le diman los conciertos. Ah, ¿sabe qué más oído? Pues que este concierto que se titula Concierto para el Lenguasteco fue una obra ganadora en el segundo concurso de composición Arturo Márquez en el año 2015. Y ese mismo año se estrenó por la Orquesta Mexicana de las Artes en el concierto de preliminaciones de este mismo concurso. Ah, sí. Se ve que usted también hizo un chismosito y es lo que la gente decía ahí afuera. Pues, pero lo que usted o yo, es lo más importante, es que el autor de esta obra es... Rodrigo Román, un momentáneo en el Rosano Catapeño, que lleva la función musical en la liga de Céspeda Obrinato, donde lo clásico y lo tradicional se complementan. Y además, fíjese, es heredero de una tradición familiar y talento artístico, pues su misabuelo, Don Juan Román, fue el director y fundador de la Orquesta Sinfónica de Guadalapa. No, pues bien, ¿cuándo lo voy a dejar aquí? No, ya, ya sí, compadre. Porque el público ya quiere escuchar el concierto para el periodismo azteco, interpretado por la Cadejana Universitaria. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!